y lógicamente aquí hay mucha gente que ya empieza a dar por hecho el asunto vale entre otros nosotros que hemos estado hablando largo y tendido pero luego además he visto este corto este corte de este clip de edu aguirre hablando en el chiringuito esta mañana en el extremidad y decía eso que al final si lo piensas bien o sea edu aguirre de alguna forma de una forma de otra lo que él quería vale era esencialmente dar su opinión acerca de quien va antes o después para jugar en el real madrid sea ahora sea el año que viene sea este año sea dentro de diez años pero bajo al entrar madrid entonces lógicamente el madridismo al final le va a acabar perdonando y eso es cierto es que al final incluso si yo soy capaz de perdonar no no es que sea capaz de perdonar porque se la guardo obviamente todavía la que nos lió pero luego al final del día tú lo que quieres obviamente es que en cierto modo a ti te funcionen las cosas y lógicamente cómo te funcionan las cosas pues teniendo a los mejores jugadores en el real madrid y obviamente precisamente por eso creo que el real madrid tiene que quitarse y los madristas tenemos que quitarnos de cualquier tipo de complejo vale cualquier tipo de complejo y decir mira si cristiano le viene bien al real madrid porque no porque no o sea vale lo que ha hecho lo que hizo lo que decidió lo que no sé qué pero de qué te vale eso no te vale de absolutamente nada al final te das cuenta de que vas a perder a un grandísimo jugador que además te puede hacer mucha falta y por el contrario solamente lo que estás consiguiendo en cierto modo es moverte un poco por rencor me entendéis por rencor y eso al final en el largo plazo en el corto plazo vale pero el largo plazo ya no funciona me entendéis así que bueno pues vamos a ver si efectivamente la cosa va por ahí bien y de alguna manera puede funcionar o no y listo vale vamos a ver qué puede pasar vamos a ver si al final el mapa puede encajar en el real madrid en los planes a la idea que tiene florentino que ya os he dicho esta mañana que el madrid está yo creo muy agazapado precisamente para saltar sobre su cuello en cuanto él se ponga tiro pero bueno vamos a ver vamos a ver qué pasa